después de estar pasando muchos días felices y muchos días contentos de estar viviendo juntos a través de esa virtualidad yo compartiéndote los cambios que yo he visto como positivos para mi vida hoy no tengo noticias tan bonitas me he tomado un día para compartir de esto que me está pasando he intentado estar un poquito más tranquilo para poderte grabar este vídeo pero en realidad estoy pasando un momento muy difícil y va muy relacionado con las mascotas porque justamente cuando pensé que estaba haciendo el cambio para que todos estuéramos en armonía pasó una tragedia terrible y acabo de perder a simona muchos de ustedes saben quién es simona simona me acompañaba casi en todos los vídeos en el canal de las plantas ella siempre estaba ahí sentada y bueno así como yo les he compartido muchas cosas bonitas que me pasan también me siento en la responsabilidad de compartirles lo no tan bonito que me pasa hace poco ya llegó paloma que era la perrita que se hizo la cirugía está súper bien les voy a contar qué fue lo que pasó el día de hace hace tres días yo fui al aeropuerto a llevar a un amigo y dejar los perros acá en la casa cierto normal y por un error humano que comete cualquiera esa puerta la puerta de la calle se dejó abierta un momento mientras se terminaba de sacar una cosa y se entró un perro de la calle y atacó a dos de mis perros cuando yo me di cuenta obviamente fuimos corriendo al veterinario ya venía en camino nos fuimos los llevamos a simona mi perrita ella no podía caminar pero estaba como consciente ayer a las siete y media de la mañana le di un paro respiratorio fue lo que mencionó en la clínica y la perrita se murió y el perrito está bien de salud no tiene nada pero si no está bien tampoco o sea está acá en la casa pero lo más probable es que le saquen un ojito y que solamente quede viendo por uno obviamente eso me tiene a mí súper triste súper bajoneado he intentado estar tranquilo y lo he logrado pero obviamente estoy triste nunca tendremos el control de muchas cosas que pasan en la vida y esta es la vida no solamente las cosas buenas sino también este tipo de situaciones cierto esto esto es la vida así es la vida y todas las personas quisiéramos solamente vivir cosas bonitas cierto y solamente pasar experiencias bonitas pero lamentablemente nunca vamos a poder tener el control sobre esas situaciones que pasan que son dolorosas y que a veces se salen de nuestras manos quisiéramos tener el control de todo pero pero así no es yo estoy muy triste lastimosamente por este evento se me ve opaca la dicha de haber llegado a este lugar ayer enterré a la perrita estado reflexionando mucho acerca de eso y bueno estoy muy triste pero toca continuar hay que seguir porque la vida está hecha para adelante la vida no está hecha para atrás gracias a todas las personas yo ya compartí esto en instagram en las historias lo compartí en resumidas cuentas lo que pasó fue que la persona que me colabora acá en la casa sacó la basura y cuando la sacó se le olvidó que tenía otra en la cocina entonces ya la dejo ajustada mientras hacía eso y en ese momentico pasó todo eso en cuestión de segundos la vida cambió en un segundo nada amigos quería compartirles esto en la tarde no pude finalizar el vídeo porque no me sentía también para seguir hablando quiero contarles que ya teo salió de la cirugía se le hizo la extracción del ojo derecho porque lo perdió totalmente pero el perrito está bien que no tenga un ojito no quiere decir que no pueda vivir bien que no tenga calidad de vida después de que el perrito pueda desplazarse comer bueno en fin un ojo no impide que el perro tenga una buena calidad de vida cierto obviamente no era la que yo esperaba porque cuando yo recibí los perritos esperaba brindarle lo mejor y he tratado de hacerlo en fin ese no es el tema quería compartirles que teo ya salió de la cirugía que está estable eso ha sido un proceso un poco complejo pero sé que todo va a pasar tanto los momentos tristes como los felices hacen parte de la vida y me está pasando en ese momento y quería compartirlo contigo y nada amigos nos vemos en el próximo vídeo